Cumpleaños de hechizos Yo sé que estoy haciendo Ay, mamá, yo voy Ven el maquillaje Creo que ha faltado todo el estudio Ah, es que es el de lo del 13 ¿Te motiva? ¿Te motiva? Pero ya sé que es un cuadradito A ver, enseñen sus outfits Enseñen los modelos ¡Tita, tú también! A ver, espera, espera ¿Qué está pasando? A ver, a ver Ay Te ves muy bonita Les quiero contar algo Vente, vas para acá En la mañana no encontré mi cepillo de dientes Entonces no me he lavado la boca ¡Qué asco! No, no se le hagan la nada Como que huele raro No, pero ahorita encontré como un cepillito de esos chiquitos Es más, dicen que cuando usas tacones de que te delatas de ser una señora Y Lissi, por eso yo No soy una señora Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Debería de nosotros ¡Eso! Miren el pavo Ahí está nuestro pavito ¿Pavote? No, pavo mediano Te tengo frío Eso, eso, eso Ya sé, ya lo vi ¿Y ese metió a la fila? A ver, pido Mi papá Sácalo, sácalo Estaba antes de ustedes A tú A tu clon Dale pan al que no quiere Que a nosotros darnos mucha hambre Sé de ti Y esperemos un buen año Esperemos que estemos felices, unidos Y rezar por los que ya no están presentes Pero de cualquier manera Ellos están con nosotros Amén Amén Lo que caiga a la barriga Piñata Bueno chavales Vamos a pegarle la piñata Al santa Que bajó de peso Ya no me pegas tanto la cámara Es broma, es broma Y ya Te dio Y ya no me pegas tanto la cámara ¡Mátala! ¡Mátala! ¿Qué pasó? ¡Ay, Leonardo! ¡Los vistes! ¡Taclene a Leo! ¡Corre, Leo! ¡Corre! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Chavos! ¡Presente! ¡Gracias! ¿Elisa? ¿Qué es eso? Son pasos de shots. ¡Sí te digo! ¡Yeah! ¡Alexa, bájale! A ver, Mauro, enséñanos. ¡Hala! ¡Bravo! 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 ¡Gracias, tita! ¡Uh! ¡Es una bola! Y sí, Suavi, muéstralo a la cámara. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué, Eva! ¡Venga, tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Ya estás grabando? ¡Ya! ¡Uf! ¡No! ¡Ajá! ¿Para qué? ¿Soy un niño rata? ¡Claro! ¡Me lo regalo mi abuelita! ¡Pero te queremos todavía! ¡Sí! ¡Gracias por admitir que eres un niño rata! ¡De nada! ¡Voxing Chavos! ¡Mira, pero graba! ¿Está grabando? ¡No! ¡Ah, ah, ah! O sea, no! ¡Hala! ¡Oye, están muy chidos! ¡Muy chidos! ¡Mamo! ¡Tenemos que verlos! ¡Mira que gracias Camila! ¡Órale! ¡Oye, mídete con lo de Dani! ¡Ve a mí, mídete con lo de Dani! ¡Ey! ¡Ay, se está cayendo! ¡Mamá! ¡Seliz Navidad a todos! ¡Ya quitenle el vino! ¡Feliz Navidad! ¡Ya estás hablando! ¡Hola! ¿Cómo estás? Acuérdense que yo le gano a ella el gato salvaje. Acuérdate que ella es una perdedora. Acuérdate que él es un moco. Acuérdate que ella es un escusado. Y acuérdate que él... ¿Cuántos también traes? Bernie, ¿qué eres? ¡Mesero! ¿Mesero? ¡Con mi plastillo! ¡Una coca, por favor! ¡Tíralo al piso! ¡No, no lo tires al piso! ¡No lo tires al piso! ¡Eres un cucaracho! ¡Es un mesero! ¡Sí, mira! ¡Ah, es que es el mesero! ¡No es el mesito, por favor! ¡Ábralo! ¡Ábralo, ábralo! ¡Sí! ¡Es un Lego! ¡Legina! ¡Y lo metes a la bañera y se le cayó el color y lo puedes ver a la venta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bello! ¡Ah! ¡Me regalas con el chatarcito! ¡Gracias, Nami! ¡Ah! ¡El de este de Frozen! Vamos a ver qué viene en la bolsa de Frozen. ¡Ay! ¡Mira! ¡Bip gloss! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Calcetotas! ¡A mí me encantan los calcetotas! ¡Mi regalo! ¡Ay, qué bello! ¿Para qué? Para espantar a los monstruos. ¡Ah! ¡Tupi! Es un carrito, es una bolsa. ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Ese voy a tener de grande! ¡Ah, muy bien! ¡Me gusta! No, también le vas a comprar uno a tu prima, ¿no? ¡Tal vez! Te diría que sí. ¡Ya pasó! ¡Ay, yo creo! ¡Acaputo está por ahí! ¿Cómo está esto? ¡No, ahorita va para arriba! ¡Va, va, va, va para abajo! Y ahora para arriba. ¡Va arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Abajo! ¡Ahí va, Santa! Ya casi. ¡Muchas personas! ¡No, no me veo! ¡Yo! ¡Las yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, espérate! ¡Ay! ¡Ya aplasté! ¡Ah, fue un regalo! ¡Que lo den! ¡Se dice que había aplastado un hueso! ¡Es nada! ¡Que lo mina! ¡Se salió! ¡Va! ¡Abra! ¡Para b 완성ar en Bengala! ¡EY! ¡Eh! 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 ¡Va a causar musical! ¡Va por México ser musical! ¡Ya va por… ¡No, está en el paso! ¡Va por...! ¡ από! ¡No concieron! ¡Va por... no somos weapons, no son cohetes! ¡No sonpheta, no son logo! ¡No son cohetes! Así que si lo querían comprar... ¡No los cobran! ¡Sí! Sí. ¡No los rec爷cen a cobrar! ¡Hablo fraude! ¡¿ějalo! ¿Cómo estás? ¿Qué te trajo Santa? ¡G Canada ノ de regalos para la abuela, de todos, de nietos, nietas, dulces, hola mi amor, hola mi amor, hola mi amor, hola mi amor, fuimos los primeros en llegar, Willy anda perdido, me gusta que los ojillos, los cierran, libertad, feliz por la felicidad, feliz por la felicidad, orale, unas mariposas, dos oruguitas, aaaaaaayyyy Gracias por ver el video.